El juego de los bolos es un deporte tradicional y autóctono de la comunidad autónoma de Cantabria y existen cuatro modalidades distintas de bolos, que serían el bolo palma, el bolo pasiego, el pasabolo losa y el pasabolo tablón. En el juego de los bolos necesitamos bolos y bolas y el objetivo del juego es derribar los más bolos posibles o en otro tipo de modalidad también sería el objetivo enviar los bolos lo más lejos posibles a una zona de puntuación para poder conseguir el objetivo de sumar más bolos o más puntos. Los bolos han evolucionado de tal manera que lo que comenzó siendo un juego que se practicaba en las calles ahora es un deporte que se practica en las diferentes boleras de Cantabria, tanto boleras al aire libre como boleras cubiertas. Por tanto, podemos jugar a los bolos tanto en invierno como en verano. Los bolos y las bolas están hechas de diferentes tipos de madera, dependiendo de cada modalidad y también dependiendo de la dureza que sea necesaria en ese juego. A pesar de ser España el país con más modalidades y juegos distintos de bolos, no fue en el que podemos poner el origen del juego de los bolos. Creemos que comenzaron tanto en Francia como en Alemania. ¿Y cómo llegaron a nuestro país? Pues a través, sobre todo, del Camino de Santiago. Normalmente, estos peregrinos que venían de Francia y de Alemania se quedaban en albergues, en posadas, iban conviviendo con la gente de nuestro país. ¿Y qué se trajeron consigo? Pues su cultura y sus tradiciones. En este caso, no se trajeron la mochila con los bolos y las bolas, sino que se traían unos juegos de lanzamientos muy rudimentarios que poco a poco fueron evolucionando hasta lo que hoy en Cantabria podemos conocer como las cuatro modalidades de bolos que tenemos aquí. Gracias por ver el video.